Y la luna es la luz Que brillan ante mí Miedo no, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas O el cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré Oh, I won't shed a tear Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré No lloraré No lloraré La lluvia Y mi tristeza Es cada vez más grande Me duele pensarte Me duele extrañarte No lloraré No lloraré Hasta hacer que renazca De nuevo en tu alma El amor Te amaré Siempre Esta casa es un desierto desde que te fuiste Los días son tristes, me mata el silencio Y las noches son interminables, por minutos me crece el dolor Tu perfume en el aire, me sigue por donde yo voy Te amaré, te amaré mientras viva, te amaré como nadie te amó Tú eres todo mi vida, el centro de mi corazón Te amaré, te amaré con más ganas, te amaré con la fuerza del sol Hasta hacer que renazca de nuevo tu alma, el amor Te amaré Por siempre Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré Te amaré, te amaré